antes de comprar el iphone xr en 2023 mira este vídeo primeramente si te interesa este vídeo es porque te interesa el iphone xr así que bueno acá les voy a contar unas cosas que le van a interesar a todos ustedes quienes están interesados en este móvil por ejemplo hay que tomar muy en cuenta el precio actual del iphone xr el cual ronda por debajo de los 250 dólares en casi todo latinoamérica si yo sé que algunos países puede estar un poco más caro pero en general este móvil está por debajo de los 250 dólares así que es un teléfono barato pero mejor que muchos chayomi de gama media de 150 dólares pero bueno tomemos en cuenta por ejemplo un aspecto muy negativo del iphone xr su pantalla la cual sinceramente por 250 dólares es una mal pantalla por ese precio ya tenemos teléfonos con pantallas outlet amoled de 120 hercios mientras tanto el iphone xr lleva una pantalla y ps lcd de 60 hercios de 720p así que es una pantalla de mala calidad la verdad así que si ustedes buscaban un móvil con buena pantalla este iphone xr para nada es el ideal donde la batalla y muy bien es en el aspecto de potencia recordemos que este iphone lleva el bionic a 12 y 3 gb de ram bueno 3 gb de ram en ios es diferente es como tener 6 u 8 gb de ram en android así que en cuanto a potencia van a poder jugar todos los juegos que ustedes quieran fifa y call of duty genshin impact muchos juegos los van a poder mover no a la calidad extrema no super gráficos pero van a poder mover cualquier juego así que en potencia sinceramente el iphone xr está todavía bastante bastante decente el iphone xr no es un iphone reciente recordemos que salió en septiembre del 2018 básicamente hace cinco años así que este iphone está recibiendo las últimas actualizaciones de sistema de ios sinceramente creo que le quedan como máximo dos años o un año de actualizaciones de sistema así que tomen en cuenta si ustedes quieren este iphone xr para largo tiempo lo cual ya no lo recomiendo porque es un móvil que sinceramente ya tiene sus años encima si nos vamos en cuanto al aspecto de cámaras aquí diría que es un sí y un no por ejemplo la cámara fotográfica de día es bastante buena pero de noche no tienen modo noche van a tener que usar el flash sí o sí y muchos móviles de este rango de precios ya tienen modo noche en cuanto a vídeo este móvil es muy muy bueno puede grabar vídeos a 4k 60 fps algo que muchos móviles actuales no hacen así que si lo quieren para grabar vídeo es muy pero demasiado bueno por su precio otro aspecto que quizás a muchos no les va a gustar es la pantalla de 6.1 pulgadas que por cierto es mala pero bueno el punto es que es una pantalla no tan grande muchos quizás ya están acostumbrados a pantalla de 6.5 pulgadas 7 pulgadas casi así que tomen en cuenta eso y que también tiene unos bordes enormes parece una pista de aterrizaje no se ve muy moderno en su frontal muchos teléfonos por 250 dólares ya tienen un frontal bastante bastante moderno y bueno acá dejamos de último quizás para muchos el aspecto más más importante la batería este iphone lleva una batería de 2942 miliamperios que sinceramente en 2023 se comporta bastante bastante bien jugando usando redes se comporta bastante bien este móvil creo que viene dado a que no lleva una resolución tan alta y eso hace que no gaste mucha batería así que si pensabas comprar el iphone xr por su batería sinceramente es una muy buena compra por este rango de precios es el iphone que tiene mejor autonomía de batería por 250 dólares hacia abajo y bueno acá como extras también tomen muy muy en cuenta que este iphone xr comienza su versión base de apenas 64 gigabytes así que si quiere más almacenamiento deberán gastarse 50 60 dólares más por la versión de 128 gigabytes pero en fin si recomiendo el iphone xr en 2023 muy buen móvil